Si la vida te tratara mal, vuelve a mi puerta a llamar Cuando te des cuenta que la juventud, como los sueños no se te han de gastar Regresa a mi mundo, regresa a mi paz, aunque ya no tengas nada más que dar Porque yo no amo tan solo tu piel, porque al fin y al cabo la piel se nos va Cuando el camino te quiera perder, en el hastío de la soledad Cuando por monedas te compres la fe, y al corazón lo cambies por un pan Regresa a mi brazo, sucia de sufrir, con todas las manchas que te den vivir Que si por tu amor me tengo que manchar, en el vivo barro yo me voy a hundir Regresa, regresa Regresa Cuando en mi pecho vuelvas a encontrar, latiendo en el mío tu corazón Sin saber por qué habrás de llorar, y tal vez quieras pedirme perdón Y yo con mi mano callaré tu voz Pues dime, ¿quién puede absolver? ¿Quién puede culpar? La vida es tan corta y en su tribunal somos todos culpables Nadie puede juzgar Aún deshojada la flor de tu ser, vuelve a mi puerta a llamar De estar esperando con la sangre en pie, para volver a empezar Siempre queda un beso que nunca se dio, dos palabras viejas que no mueren más El simple milagro para un corazón Es decir te quiero Y volver a amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.